... Detrás de una persona capaz siempre hay otras personas capaces. A continuación vamos a dejar por el sub-sargento la oración a la bandera salvadoreña por el sargento Francisco Rivera Gracias Pedimos al respeto a su público, ponerse de pie Pedimos al respeto a su público, ponerse de pie Oración a la bandera salvadoreña Dios te salve, patria sagrada En tus senos hemos nacido y amados Eres el aire que respiramos La tierra que nos sustenta La familia que amamos La libertad que nos defiende La religión que nos consuela Tú tienes nuestros hogares queridos Fértiles campiñas Ríos majestuosos Soberbios volcanes Apacibles lagos Cielos de púrpura y de oro En tus campos son duras doradas espigas En tus talleres vibran los motores Chisporrotean los yuncas Y marca la senda florida En que la justicia y la libertad Nos lleven hacia Dios Bandera de la patria Símbolo sagrado del Salvador Te saluda reverente las nuevas generaciones Para ti El son vivificante de nuestras glorias Los himnos del patriotismo Los labrones de los hermos Para ti El respeto a los pueblos Y la corona de amor Que hoy ceñimos A tus importantes cielos Gracias Que nadie piense que no es influyente Quien quiera que sea Y sea donde fuere que esté Quien piensa se convierte en luz y potencia A continuación tenemos Tenemos Bendición Y el minuto de silencio Por nuestro Padre Eugenio Hoyos Muchas gracias Antes de dar la bendición Y el minuto de silencio Quiero unirme a ustedes A este gran esfuerzo que están haciendo Para que como hermanos 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 e hijos De una gran nación Como en la República del Salvador Continúen con esta gran tarea Y dejen atrás Entierren Todos sus malos recuerdos Empiecen una nueva vida Como hermanos Como nueva familia Aquí en el exterior Como hermanos De la reserva Ustedes Realmente se la jugaron Por esta patria Momento difícil Ahora ya escribieron Y sus nombres están escritos En esa historia salvadoreña Ustedes son los héroes centroamericanos Afortunadamente Hay pérdida de vidas Pero la labor de la patria Era lo primero Y ustedes están aquí Porque Dios estuvo con ustedes Y Dios los guió Y los trajo a este país Pero yo sé que el próximo año Serán más Que mucho más Se unirán a ustedes A este gran grupo A este grupo De fuerzas y armadas De la esperanza Y de la fe Y seguirán adelante Como familia Compartirán estos malos recuerdos Que nos unirán A la buena causa Quiere llevar con orgullo El ser verdadero Embajadores Del Salvador En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Igualmente Porque hay un pedazo Del Salvador Aquí en nuestros corazones Ayer Señor Jesús Se celebraba a nivel nacional El día de la fe En su mano Ahora seguimos Se celebrando Señor Aquí con estas familias Que han venido a buscar El mejor futuro Para que han olvidado Señor sus debes Sus derechos Y también sus sueños Amén 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 Pido Señor Jesús Que sigan protegiendo Que sigan venidos Que sigan orgullosos De su hijo De su trabajo De esta vocación Que les ha dado El Señor A cada uno de ellos Para detener la patria Pido que a las familias De sus hijos Tus solas generaciones Bendigas al Presidente Del Salvador A todos los oficiales A esa patria A esos hermanos Para que haya paz Reconciliación Y unidad Esto te lo pido En tu nombre Para que bendigas También a todos Los que estamos aquí Y con orgullo Sigamos adelante En el nombre del Padre El Hijo Del Espíritu Santo Amén Ahora vamos a pedir Nuestra mano En el corazón Y nos hace Un mundo de Dios Y nos hace Un mundo de Dios Y nos hace Un mundo de Dios ¡Gracias! Cuando se juntan con muchos otros. A continuación, vamos a hacer la juramentación de la directiva por mi coronel Ricardo Canizales. A continuación, vamos a tomar la protesta a la nueva directiva que está integrada por Roque Martínez, Santos Medina, Juan Requeño, Belvin, Ophelia Funes, Luis Alberto Maña, Francisco Rivera, Jorge Menas, José Medina y Luis López. Quisiera pedirle a estos señores que nombrados el caso, como veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador, hemos decidido organizarnos en una asociación que velará por los intereses de aquellos que un día portaron el uniforme del Ejército Nacional de El Salvador. Este día, ustedes se juramentarán como la primera directiva de la misma, por lo que les quiero que pongan su mano en el corazón para hacer la siguiente protesta repitiendo conmigo. Y, juro por mi honor militar, juro por mi honor militar, que respetando las leyes de este país que nos ha recibido con sus brazos abiertos, ejerceré mi puesto en esta directiva con la mayor capacidad posible. Ejerceré mi puesto en esta directiva con la mayor capacidad posible. Y pondré todo mi empeño en beneficio de los compañeros militares que ingresen a la organización. Y pondré todo mi empeño en beneficio de todos los compañeros militares que ingresen a la organización. Pidiéndole a Dios Todopoderoso, que guíe mis pasos dentro de la senda del honor, la lealtad, la disciplina y la unión, que me fueron inculcados en mi institución armada. Soldados, que Dios los bendiga y que vive el Salvador. Gracias. Están dispuestas a entregar su vida por otros. El 7 de mayo celebramos nosotros el Día del Soldado que está dispuesto a entregar su vida por la patria. Y el 10 de mayo estamos celebrando el Día de las Madres, esas mujeres que también están dispuestas a entregar su vida por sus hijos. Señora Padres aquí presentes, antes de iniciar mis palabras, quiero desearles a ustedes la mayor de las felicidades y que las bendiciones de Dios Todopoderoso recaigan sobre ustedes y sus respectivos amigos. Gracias. 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 acompañando en esta reunión que va a ser el inicio de una serie de reuniones en las que vamos a poner siempre en alto